Con una movilización inició la mesa de concertación entre alcaldes del sur de Bolívar, el Ministerio Público y autoridades para entablar diálogos con los mineros y productores de la hoja de coca para buscar una alternativa económica a estas comunidades. El alcalde Omar Borges Rojas, de San Pablo Sur de Bolívar, expresó que solicitan una reunión para llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional. Para hacer unas mesas de concertación y nosotros buscarle una salida, respetando y tenemos que ser claros y lo hemos planteado a los campesinos, no somos los alcaldes que vamos a tomar la dedicación de una otra forma, pues tomar esa decisión de que no se continúen los procesos de erradicación, porque es de conocimiento para ustedes que es una decisión presidencial, una orden nacional, pero sí queremos hacerle un llamado al Gobierno Nacional que al campesino hay que plantearle una alternativa, una salida, pero no llegar de una otra forma en una situación. Esta mesa de diálogo estuvo establecida durante el día para escuchar a los líderes de los distintos municipios con el objetivo de exponer sus problemáticas y propuestas por los enfrentamientos que se evidencian por los grupos armados en el Magdalena Medio.